Beneficiaremos Venga, bueno Vamos a hacer uno más y lo dejamos La guarida del tesoro, Lucifer ha hecho un trato Con el señor del infierno, Amon Los jinetes viajan hasta la guarida de su tesoro Para sacarle información Pues nos vamos a ver Amon La cámara de Amon está cerca de aquí No me extraña que el tipo Esconda su tesoro en mitad de la nada Seguimos con un... Ese demonio está obsesionado con las riquezas No se da cuenta De que no son más que una prisión Venga, ¿no te quieres Llevar un poquito para ti? Nuestra misión es Defender el equilibrio Ese honor es suficiente recompensa Si te digo la verdad Defender el equilibrio Nos suele dejar bastante tirados Nuestra causa es justa ¿Y por eso hacemos pactos con Samael A espaldas del consejo? Ahí está Nuestra situación es complicada Cuanto antes acabemos con este asunto Mejor, mejor Guerra El soldado bueno que se reveló Relájate y puede que incluso te lo pases pipa Un segundo gente Porque tengo que poner esto por aquí Mejor Y ya está Ahora sí Vamos No hay nada Llanura escarchada Abajo se veía el infierno Por cierto Abajo es lava Y aquí arriba es hielo Aunque el caballo es OP Vamos a ver bien Cómo es ahora Un poquito más Aquí arriba hay algo No me quiero caer Aquí hay algo No me da Hostia Lo es pesado Tío Para acá hombre No te vayas Nada más Por aquí Esto sí Me da el barquero por tres Está bien escondida Sí Ojo ¿Alguien más? Sí Qué cabrón ¿Sois infinitos ahí O qué pasa? Supongo que no sois infinitos ahí He visto otro más adelante Pero tenemos que volver por aquí Mira las sombras Tío Qué bueno Está mejorando Se nos da un montón Tío Sus habilidades nuevas Vamos para atrás Aquí a la derecha ¿Qué hay? Que no había me dado Le estás disparando Y no darle Por aquí nada Por aquí nada Oh, qué bueno Bueno, de armas Completo Vale, recoge todo Vale, recoge todo No te vayas Aquí me quemo Aquí me quemo ¿Sí? ¿Sí? Todo apuntito Porque me puedo llevar Menos voy a llevar Hola A ver A ver Está bien Está bien Porque los mapas Los tienes que ver Como no los rebusques Mira lo que había ahí dentro Bien oculto No me quiero olvidar Eso Vamos O sea que por aquí Este será el camino alternativo Este es el camino alternativo A la entrada Podríamos entrar por abajo O por aquí Entiendo ¿Qué de gaulas? Hola Sé que se pueden hacer Una cosilla con los perretes ¿Sabéis si encontramos uno durmiendo? Y os enseño cositas Así vemos uno durmiendo Tiene que ser durmiendo Si no, no se puede Si no, no funciona el truquillo Mira, mira, mira A ver si sale No, tío Lo que te despierta Qué lástima Joder Qué lástima Quería matarlo Esto hace no sé No sé cómo se hace Leche Al menos Supuestamente Si te acercas Y no lo despiertas Lo puedes acariciar Creo Por lo que he visto en GIF Pero No cojones Acercarte sin despertarlos Esos perros salvajes Están Amo de los perros Vale Necesitamos un teletransporte Porque ahí hay uno Tiene que estar aquí Tiene que estar por aquí Bien ¿Y esto no se puede abrir? ¿Qué tipo con esto? Tengo que encerrarlo o algo así Vale Activamos por aquí Va por tiempo entonces Va por tiempo Tiene que ir A ver, ¿qué leches nos encontramos por aquí? Vale, y este es el otro de transporte, ¿me entiendo? Perfecto. Bien, ya sabemos lo que tenemos que hacer, gente. Cogemos esto por aquí, lo pasamos por el portalito y zanzacabó. Ese es el sonidito clásico de cuando descubrías un pasadizo secreto. ¿Cuidado de utilizar el portal? Podía haber utilizado el portal. ¡La perrera! ¡Vamos! Cogemos otro más. Tiene pinta que haya más por aquí, cosa. Vamos para arriba. El jefe debería ser el amo de los perretes. ¿Quién está por aquí? Seréis juzgados. Seréis juzgados. Almas, todo lo que se pueda por aquí, por favor. Uno menos. No hay nada por aquí. Supongo que todavía no se abrirá. Tenemos que hacer algo aquí abajo. Aquí está. Pues toca fiesta, gente. No hay nada por aquí. Por aquí está. ¿Quién quiere aprender a hacerse mal? Ja, ja. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos la leche, puñetera! ¿Cuántos sois? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wall! ¡Madre mía, gente! ¡Es una locura! ¡No, no, no, no! ¡Uf! ¡Pero vas a ver, gente! ¡No me deja! ¡Putos perros! ¡Putos perros, loco! ¡Carne fresca para los perros! ¡Uh! ¡Lol! ¡Lol! ¡Me quiero ir! ¡No, no, no! ¡Me quiero ir! ¡Ven aquí! ¡Uf! ¡Sube un poco! ¡La venta uno, por lo menos! ¡La venta uno, por lo menos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué poco espacio, tío! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡A por ellos, fieras mías! ¡Guau! ¡Me está costando un disparate esto, eh! ¡No me quiero tomar pociones! ¡Pero voy a tener que empezar a tomar pociones! ¡Pero voy a tener que empezar a tomar pociones! ¡Vamos! ¡Qué pesaditos son los perritos, eh! ¡Vamos! ¡Carne fresca para los perros! ¡Buena esa! ¡Carne fresca para los perros! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh, estoy muy esquinado ahí! ¡Mételo! ¡Mételo! ¡Vale, vámonos! ¡Mételo! Oh, el perro está ahí detrás, tío Ah, mucha tela ahí Bueno, vamos Vale, vámonos Uh Joder, que poco espacio Masacre Pues puse a estar creando un reguero destructor La mitad de Aira Supongo que será con guerra Vale, ahora lo probamos Joder, macho Vale, es con la I Entonces, si yo pongo aquí Perfecto, cuesta la mitad Entiendo, entiendo Es como un cargarte de guerrero Vale, esto también está abierto Así que podemos continuar Y este no es el boss, ¿eh? ¿Qué es lo que no me preocupa? Esto es lo que me preocupa a mí Que no es el boss Planca Vale, para salir Quiero salir El boss Vale, invocar a alguien Nada, seguimos Lanzarrayos De la legión ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿No tienen ¿Cojones? ¿Valos infinitas? ¿Cómo le heces Vía a pasar yo aquí? Os voy a dejar Como un corador Vale No hay escapatoria Vamos a ver, socio ¿Cómo le heces Quiero que pase ¿Qué pasa yo por aquí? ¡Dragán, plomo, jinetes! ¡Pero nosotros somos muchos! ¡Oh! No sé Muy buenas Muy buenas ¡Hombre, Zeron! ¡Hombre, Zeron! ¡Cuánto tiempo! Muy buenas ¿Qué tal, tío? ¿Cómo andamos? Venga, ya, hombre Este tío ¿Qué pasa? ¿Que no va a morir nunca? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué te cuentas, tío? Desapareció el combate Venga, ya, hombre Vale ¿Vale? ¡Ojo! ¡Venga, ya, hombre! ¡Venga, ya, hombre! Venga, ya Venga, ya Acabando de llegar del campo ¿Tiene el campo para trabajar o qué? Hombre, menos mal Ascensor A ver qué pasa Del campo Ah, de mi parcela, hostia Pues a las 8 menos 20 Pues buen trabajo, ¿no? Buena hora para terminar de trabajar Supongo que por donde estás ya tiene que haber empezado a hacer frío, ¿no? Ojo que hemos descubierto ya algo ahí arriba, ¿eh? Buena Joder, ¿cómo estamos? ¿Por aquí puedo subir? Vale Bien Pues me alegro un montón, tío, que estés bien Creo, ¿no? Pues si estás por aquí entiendo que estés bien Creo Vamos Falta uno Perfecto Entiendo que estás bien Un poco Adiós Con la buena Candela No se nota Ah, bueno Con buena calor, ¿no? Está claro Más o menos bien Tirando Tirando de megas Como siempre Ya, tío Me alegro por lo menos haberte visto por aquí otra vez de nuevo No sé lo que durarás, pero Para mí es No sé Me mola Ver que todavía estáis por aquí Mola Veo que por lo menos Sigue vivo Por lo menos nos vemos antes de que termine 2019 Bueno Hablo con un tico por lo menos Que da gusto Joder Que hay gente que hace tiempo que no veo Y me da gusto volver a A ver que seguís por aquí Seguís vivos o lo que sea Y a partir del viernes tengo wifi Pues nada Pues yo estaré por aquí Espero Por lo menos Vale Pues ya hemos terminado por aquí Vamos por abajo ¿Y esto qué? ¿Estáis esperando algo? Bien Puedo ver el vídeo Por fin Puedo ver un vídeo ¿No? Me deja verlo El que te deja verlo ¿El directo? ¿Te refieres? ¿A qué te refieres? ¿Con qué puedes ver el vídeo? Seguimos luchando Ojo Vale Es que he bajado Es que he bajado hace tiempo Bajé la resolución ¿Vale? Entonces ahora Si podéis ver Los que tienen baja resolución Así que Que sepas que lo veis por eso Porque bajé Está a 620 Me alegro Me alegro Bueno y de la can ¿Qué me dices? La he entrenado hoy mismo Se ve un poquito mejor ¿No? Se ve un poquito mejor Lo que es la habitación Creo ¿Qué hacéis vosotros aquí? Vamos Venga ya Hombre ¡Calla! Ahí Aquí sacan dos Sí Se ve mejor Bueno Me alegro Que la inversión Se vaya Se vaya notando En el canal Vámonos Muy blanco Puede ser Lo que pasa es que claro Justamente estamos viendo La pantalla ahora en blanco Oh, qué pesadilla Tío Estos no Sabía que estaba A mi espalda Deja de La grandísima ¿Dónde está? Reventala Por aquí que hay Cofrecillo Y vamos Pues nada tío Me alegro un montón Que estés por aquí Que vuelvas a estar Por el canal Que vuelvas a ver de ti De los mejorcicos De De Ah, vale Ya estamos en el principio Entiendo De Los que apoyaban De los que apoyaban No De los que apoyan Más el canal De siempre Así que Me alegro que estés Toda la vez De aquí Por aquí Tío De verdad No es coña Y vas a hablar En plan de Venía Pero cuando he leído Xeron Y se me ha venido Automáticamente La imagen De Deadpool O sea Te tengo en cuenta Te tengo en cuenta Te recuerdo Venga A ver Es que nos encontramos Por aquí ¡Lol! ¡Yup! Bueno, te voy a recordar Tío O sea Yo que sé Hacía cualquier cosa El primero que te metías Eres tú El En Twitter El primero tú Solo un poquito Solo un poco A ver Eh Adiós Más almas Por favor Está muy chulo El escenario No quiere ir nada Vamos para arriba Bien ¿Este es el jinete que quedaba? Pero Sí No Xeron Este Darksider Genesis Cuenta la historia Es la precuela Del 1 Y este es el que faltaba Lucha No se sabía nada ¿Vale? Por eso Estamos con guerra Porque el guerra Ya sabéis Que el primero Se quedó Encerrado Ya lo Se lo quedaron Los El consejo Ya se la jugó Y Muerte También lo viste Y lo que pasó En el segundo Darksiders Así que Por eso está Vivo Guerra Al igual que lucha Este último De las pistolas En Darksiders 3 Se vio un poquito Se descubrió Que era uno De los Humanos Que son todos Se descubrió Que era él O sea que Este no es el cuarto Esto se puede decir Que es la precuela Del 1 ¿Vale? Es la precuela Del 1 Se puede decir No, se dice Es que es así Es la precuela Vamos Cámara central Vamos Vamos Que caes Mientras que tenga espacio Con lucha Puedo hacer lo que me da la gana Mientras que haya espacio Vamos Ahí para atrás Para atrás Para que no te de ¡Lol! Vale Está chulo Lucha Me huele mucho La interrelación Que tienen entre ellos Me encanta El cachondo Y el serie Una cosa Que nunca falla A todo esto ¿Y esto que pasa aquí? Vale Portales Venga ya hombre ¡Eh! Que tengo aquí otro Bien ¿Te ibas? ¿Te pensabas que no te tenía visto? ¿O qué? ¿Ahí se puede pasar? Bien Que bueno Que bueno A ver ¿Por aquí se puede pasar? No puedo pasar Todavía por ahí Entendido De momento Entiendo Por ahí tampoco Y aquí tenemos un portal Vamos a activar este portal Espera de momento Bien Ahí lo tenemos Activado ¿Se puede subir por aquí? ¿Se puede subir por aquí? Parece que no Al menos No, no te vayas Ahí, ahí Los dos en línea recta Me encanta Vale ¿Y por aquí? No creo que pueda llegar Por ahí Pero ahí hay otro portal Qué difícil Aquí hay otro portal Que se tiene que hacer Esto explotar Por ahí no me deja pasar Vale Ya tenemos los dos portales abiertos Vamos por abajo Vale Ah, he tardado mucho Vale, vale, vale Vamos a tardar mucho Gente No puedo correr más Ahora sí Cofrecillo Cofrecillo No No Bien Y esto tengo que hacerlo con El otro Retiro Quiero Cofrecillo Calo Cofrecillo Que p